Que apague las luces, que la disco está llena de humo, estoy buscando una gatita pa' cazarla. Oye, vamos, vamos. Joan y Nilo, Farruko, Jumbo, Street Kings, Rápido y Senado. Oye, que llego a la noche a buscarme una gata, no ando solo, ando con tres. Oye, que llego a la noche a buscarme una gata, no ando solo, ando con Juan y con Kendo también. Dime que llego a la noche a buscarme una gata, no ando solo, ando con Farru en el carro, esperando las gatas que están ajorando. Chequeo la cartera y billetes de cien, me parca toque, hay condones también, apartando el Diamond Black a la roca. Que ando con un chorro, dije puta red y yo pago la roca. Dime lo que hay, si tú quieres un meteo, si quieres pa' ir a ti al bellaqueo es lo que hay. Dime lo que hay, si tú quieres con dos, con tres, pon, 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 cuatro pa' la radio. Y si tú quieres un meteo, si quieres pa' ir a ti al bellaqueo es lo que hay. Y si tú quieres con dos, con tres, pon, 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 cuatro pa' la radio. La calle la luce, que oscurito se ve mejor, ahí es que las mujeres se lucen. Y yo te detiendo, buscando a los niños, casando el bellaqueo de la noche. La calle la luce, que oscurito se ve mejor, ahí es que las mujeres se lucen. Y yo te detiendo, buscando a los niños, casando el bellaqueo de la noche. Oye que, hoy sí que sale cusco, anda on y directo con parruco. Un chito zumba, yo lo zumbo, zumba el beat dale, zumba el jumbo. Toma la guayaba y no la guayaba hebrey, la primera que caiga se va por ley. Ando con on y directo con yumbo también. Y poco a poco pierde el control. Se va por ley, se va por ley, y poco a poco pierde el control. Dime lo que hay, si tú quieres fumeteo, si quieres bailotear, bellaqueo es lo que hay. Dime lo que hay, si tú quieres con dos, con tres, pon pon pon, cuatro pa' la rai. Dime lo que hay, si tú quieres fumeteo, si quieres bailotear, bellaqueo es lo que hay. Dime lo que hay, si tú quieres con dos, con tres, pon pon pon, cuatro pa' la rai. Que oscurito se ve mejor, ahí es que las mujeres se lucen. Y te repiendo, buscando a los míos, cazando el viaqueo de la noche. Que oscurito se ve mejor, ahí es que las mujeres se lucen. Y te repiendo, buscando a los míos, cazando el viaqueo de la noche. Después de las doce me convierte en animal, para darte más duro, tra, tra, pam, pam, mamá. Que lo que yo quiero es que me pidan, mamá, mamá. Después de las doce me convierte en animal, para darte más duro, tra, tra, pam, pam, mamá. Que es lo que yo quiero es que me pidan, mamá, mamá. Yo pa' llegar a los dos, aunque la disco está llena de hondo. Estoy con una gatita pa' casarla. Yo ando en el Jumbo, The Sweet Kings. Dejate sentir por el sudor y sigue bailando, sigue bailando. Apriétala y tócalo y dale, dale, y dale, dale, mamacita. El que no tenga condones, que se vaya a Guido. Agüido. El que no tenga condones, que se vaya a Guido. Agüido. Agüido. Y tranquilo, rique, hoy todos estamos planchados Oye, si sientes que la cocina está retumbando muy duro Eso es Raffi Mecenario, el rey del marroneo Oye, Jumbo, de casualidad no tiene condones por ahí